MINCULTURA MINCULTURA convocó a Argentina, Ecuador, Brasil y Venezuela, países miembros del Comité Ejecutivo del Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR, para definir los lineamientos básicos del Mercado de Industrias Culturales del Sur en el 2014. Esta será una gran plataforma de integración y de circulación de los emprendedores y las industrias culturales suramericanos. MINCULTURA